Mazo 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 مرحبا بكم في هالجزيرة الخلابة وفي دورتنا التدريبية عن التعايش في البرية واللي خايفين او متوترين انا خبير في هالأمور وانتو بتكونون في يمان اطمنكم والحين خلونا نبدأ من هنين اشتر علي يا اولاد ديروا بالكم للنار يلوم قرون تراها تنطع خلونا نخيم هناك منصور انت المسؤول الحين انا بسير وبحط راسي وبغمض ضدني شوية شو بنسوي الحين كيف بندبر امورنا على هالجزيرة بدون الاستاذ علي محاج فينا بينجو لا تكبرون الصالفة الاستاذ علي محتاج شوية راحة وبيكون بخير وعالعموم عندنا نانو يساعدنا نانو سووا مسح للجزيرة وشوف لنا موقع الماء والاكل ومواد البناء بس ممكن نلقى بديل في ثمار الشجر المحيطة في هذا المكان شجر المانجو والموز متوفر بكثافة سعف النخيل افضل مادة للبناء احصائيا نحن في افضل مكان لبناء المخيم مستعيلة بمهني هل ناقص منصور يتمر علي واريبوته خلونا نطلع من هالمكان جمال جميل امشوا معاي لا تخافون عليهم بيردون خلونا نبناء المخيم افضل تمام لا انا اتخرت انا اتخرت عندي اجتمع مهم لفلك الغابة فلك الغابة 5 1 2 2 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoo! ¿Mمكن ترسلون بارس للطرف الثاني من الجزيرة وتيبون أصدقائي؟ ¿Dónde está el abid? ¿Dónde está el señor Ali? ¡Ya Asifah! ¡Ya Asifah! ¡Suscríbete! El señor Abid يتشرف بدعوتكم لمرافقته في محل إقامته ¡Woo! ¡Fekرة بالمرة حلوة! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No hay algo que no! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Zvah! ¿Ah? ¿A la pared? ¿Ah? ¿A qué puede hacer? ¿Ah? ¡Muchas gracias a ustedes! ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es el más bonito? ¿Has el coquetel de la verdad? ¡Astáad! ¿Estás bien? ¡Astáad! ¡Ano! ¡Ano es así que me llevo un deporte! ¡Ano he tenido un deporte! ¡Soy un deporte! Ma jeje... ¡Ajo un deporte! ¿Y todos están aquí? ¡Apátanos de este camino! ¡Es una del camino del segundo! ¡Necesitamos que ellos nos coronan aquí! ¿A este camino? ¡No! ¡Dala de ellos aquí un poco más de largo! ¡Suscríbete al canal! 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 Cierre el arma que tiene el escritón El que tiene que ir a la luz Y el que tiene que ir a la luz Y yo me dejé el escritón Ii天 ¡Ah! Há! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Hadid! ¡Hadid! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muatad ya se leo! ¡Enquivad el momento! ¡Muchad! ¡Mazhúr! ¿Qué hacía esto? Nique. ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué hacía la velocidad del fuel? ¿Eso es por qué? ¿Aaah? ¿Y al día? ¿Nos podemos dar a la velocidad del fuel? El problema es el único que te despedimos en la época. ¿Por qué no se terminó el petróleo? No te preocupes. Nosotros estamos bien. Vamos a poder salir. ¿Qué ha hecho, Abed? Te dije que le fue. Yo le dije algo, pero no estaba pensando que le hiciera. Solo estaba en serio. Yo escuché que le dije que le fue. Pero le fue. Chicos. No, 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 no. ¿Yisar? ¿Yamín? ¿Yisar? ¿Yamín? ¿Yisar? ¿Yamín? ¿Cómo se hiciste? Que no te vio desde el pueblo, Abed? Nosotros somos pequeños. No sabemos que nos subimos en la calle. No, pero nos dañe en un lugar más. Déjame estar en el camino para nosotros. ¿Cuándo nos encontraron? ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Nano? ¿Puedes ver mi malas? ¡Hazer, Mansoor! ¿Cómo te darme un mato? ¡Nosar las salas de las salas! ¿Cómo nos darme un de nosotros? Uno de nosotros debería llegar aquí y hacerla. Enzal, voy a ir aquí y voy a hacer las escuelas. ¿Hó? Pero no tienes que ir a la escuelita y el peor se mueve. No tengo nada más. Tengo que ir a la escuelita para que la escuelita el peor. ¡Cierto! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Dico 2-2-1 ¡Dico 2-2-1 ¡No estoy capaz de hacer lo que yo hago! Me desculpe, mi sálam, pensé que me quedé. Hay que quitarme esto. ¡Mansur! ¡Tenemos que el suelo más fuerte! ¡Montillado! ¡Ahora! 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 ¡Mansur! ¡Mansur! ¡Mantillado! ¡Mansur! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, oh, oh! ¡Felicidades! 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 ¡No quiero ir a la humilla! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sالم! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, despues en de vuelta. ¡Gracias por la velocidad en la noche! No, no! No sería como el espíritu que se mu custe de suerte. Puedes tener un gran riesgo... ¡Fa sweet! ¡Habbería! No era lo que era como el espalón de la casa. ¡Muy a la vida de todos los sentimientos! ¡Puedes seguirnos! ¡Muy bien! Si es una cosa que hubiera hecho. ¡Aaah! No! No, porποife, puedo cambiar la Namela. Piensas a ver! ¡Paraою! ¡Para días! ¡Para muy rápida! Paso de recogar la propaganda. ¡Cara de la Orquía! ¡Sالم! ¿Qué hay que hacer? ¡Mira! ¡Ele es una señalada! ¡Elhamdulillah! ¡Hadde para el mejor! ¡No! Ahhhh Ahhhh El harras, beo'ahí, veed Woyee a khaish baaak 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 baaak? Güahhh Ayywaaa Hoooooo Okaf! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es el dinero! ¡Vamos a ir al casa! ¡Suscríbete a mi punto! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Gu postumaboy este video en esta agulación... ¡Ahagú sust sport circulating… ¡Pero ideando importante ! ¡Muchas gracias! ¡Se acactor Esther! ¡Muchas gracias! ¡Margachum exercise… ¡No! ¡inas de mas composición! ¡Muchas desigentlichecesste la carneza! ¡Aca Was por favor ¡Ok! ¡Ya está! Dicen que la batería se está empezando a la extorsión Ya está listo Náno, les chicos vamos a cambiarle las cosas vamos a poner el baño, por contarles que no hay nada y vamos a hablar todo ¡Dicen que váyaleo! ¡Dicen que váyaleo! Circuit Bradlee Aluc 120 Antes que los expedientes ¿Por qué seventy mis bah出 los dedos? ¿Porque me presentais desple% Oh de la fecha Pero gracias a todos, que soy el único que me mostrabo sobre este rincón No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Shukran A la pibia Aplafolay ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Vamos a llegar al barco! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya Es Salaam! Preste su voz ¡Bien bien en berla, todo esto es mejor! Pero hoy no es transparente como el río Ya sea hoy el bien es el río ¡Es desacardeo plazo a ti Hehit todo la rid their sieht como una peor ¡Ah tu te observas eso! ¡ ouais! ¿Han? ¿Han? ¿Más orgulloso? ¿Más orgulloso? ¿Más orgulloso que ustedes ayuden a la receta? ¿Hay cosas en esta receta? No necesito de tener tiempo. Por favor, ustedes están cocinando su casa y la receta de la receta para la receta de la receta. ¡Ey! Cámenos bien, ¿y dice? ¡Ey! 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 ¡¡Ey! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡No!� ¡Oh! Esto es salario ¿no? Yo estoy seguro de que me encontrara aquí ¡Of! El estilo es muy bonito! ¿Qué es esto? Esa es mi abuelo, mi abuelo es mi abuelo. Mi abuelo es mi abuelo. Sabía que me gustó la abuelo. Entonces me quedé conmigo. ¡Eso es muy bonito! ¡Más seguro, mi abuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Joder! ¡El pelucho le podría ir a inhalar! ¡No dejo a inhalar contestente con $1ages, solo de pierna Tip! ¡A ver, Nara! ¡A Sing constructing! ¡A marido por Chin! ¡Hasta la próxima! ¡Ana biederme aquí! ¡Y de mi edad y el marco! ¡Hasta la próxima! ¡Ladme, señor! ¡Ladme, señor! ¡Oye, n'es que ven! ¡Oye, no, 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 no! ¡Habalte! 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 ¡Nadme, chicos! ¡Habalte! ¡Ja! ¡Of! ¡Habalte! ¡Habalte! ¡Dice Tad! ¡Agarita estoy enumerambre! ¡No entes con las dos! ¡Noמן hasta los inferiores! ¿zieć !! ¡Aaah! ¡Aaah!! ¡Aaah! ¡autive que estaba en lapa' ¡autive completamente! ¡Ojean! ¡jutive que está siendo unemen enqueteado ¡0 no me esta en el re registro! ¡Si reीans es entrar backstage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero me gustó que era amigo mío y esta búsqueda es una heredad de mí. Ahora me gustó antes que no. ¿Qué es eso, amigo mío? Una vez más, voy a dar la búsqueda. Me gustó, amigo mío. Y esta vez, voy a dar la búsqueda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo mío? ¿Qué es eso, amigo mío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la vez que me quedé, me gustó. Elhamdolveta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo mío? Yo, me gusté un amigo. ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es eso. Disculpa. ¿No? Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay cacao, ferole, mango, mousse y... Abyd 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! Estab علي! Estab علي! ¿Qué es eso? ¿Por qué intentan que se ríe de nosotros? ¿Qué es la salva? No lo sé, pero hay que ríe de la maqueta. ASTAD ALI! ASTAD ALI! ASTAD ALI! ¿Dónde está el camino? Oh... ¿canné a escudirse? No, 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 no se pasa, señor Abed. Hay que hacer que no se quede. ¡Vamos a ver! Me voy a escuchar. Negocio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mandro, uwis Hanım! ¡Ah! ... docala, sufríbete! Oblivaskred! ¡Ooo! ¡Estoy elbe appartuse! Ketiba que he repartits el notamment. ¡ 01. ¿No? Esperamos. Estábamos. Estad Ali, ¿estamos moviendo? ¿Verdad? ¡Soy no! ¡Se ver! ¡Sólam ahí! ¡Sólam! ¿Cómo fue la entrada de mis vietos?, ¿estabas? ¿No? ¿Qué ha estado con ustedes? Bueno, 보íamos que al doctor Ali. ¡Sí, y me llamó. Pero bien en un huevo está, ¡Y mi poseía a dónde temos un caso. Y nosotros, paraасimente Эllaval, tratamos le redo a la guardación. ¡ Sí, solo el levo esa, ¡Hamada! ¿Por qué no te dan esos los 낮icles? No ¿Por qué? No le he hablado a ustedes sí, por sin ayudar allí vienen a que me ayuden. En el giờ, salimos. ¿Todo me rodeo sobre mí? ¿Y el sobrillo de mis amigos? Ok, vamos a ir, pero esta vez voy a moverme con el hudón y sin ruido o sin ruido, ¿verdad? ¡No hay hudón! 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 ¡No condenado, Fernanda se acrubirme. ¿Por qué nos vamos caminar? ¿Qué es L-F? ¡No le voy a ver… ¡Este franchise! ¡Este franchise! ¡Este aparte! ¡Este Proveño ya ve tu por el día 8 mes! ¡Este aparte mi amén. ¡Este le mejor! ¡Papá,än, no nichas Л-F? ¡Este al aprender! ¡Este le mejor! ¡Este le mejor! ¡Este le mejor! ¿Por qué te gasto la lucha? ¡Este les le mejor! ¡Este le mejor! Pero yo llegué desde el piso antes de escuchar el señor Ali, nos contó que el día es el día. ¡Dúr el señor! Yo le encontré por qué me ha hecho. Pero yo le encontré antes. Me acuerdo, pero no le dije a la palabra. Pero yo no sé qué es lo que es. ¡Vamos a ti, hermano! ¿Dónde está? Oh, Aestad, علي. Llegíme mi esposa. Tu me dejaste de comer en el jardín. Para que te vayas en la vida. No podemos saber algo sobre el día de la Estad. Hey, y no, no terminé la escraqueza. ¿Tienes que te ayudas? Oh, y no te hagas de jugar con la vida. Pero ahora hay que verlo. Yo estoy muy contento y estoy muy contento. Creo que yo te voy a dar la vida. ¿Tienes que hay escraqueza? Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!